Como había dos zonas, salen campeonas de la primera zona que es la nuestra y juegan con la campeona de la otra zona, que es la zona B, donde estaba Universitario B y le ganaron los dos partidos, así que las chicas salieron campeonas de campeonas, digamos, campeonas de las dos zonas. Un orgullo para el club, ¿no? Me imagino la única división hasta ahora de campeonas. Sí, la verdad que sí. Estamos todos muy contentos, a pesar de que faltan limar un montón de cosas y apuntalar otras en cuanto a técnicas y tácticas, pero estamos muy contentos porque, más allá de que nos pueda faltar muchas cosas, estas pequeñas han dado mucho por el hockey, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a venir a la cancha a entrenar, a ser responsable de todo el equipo. Así que estamos muy contentos por eso. ¿Cómo fueron estos partidos, Rocío? Bien, estuvieron bien. El de acá, bueno, lo estuvimos presentes, ganaron 1 a 0, pero el de allá, mejor desempeño, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se siente en el equipo? ¿Cómo se siente entre ustedes? Bien, estamos re contentas y, no, sí, estamos re bien. Se conocen hace tiempo, ¿no? Porque la mayoría viene jugando hace muchos años. Sí, hace un montón que estamos juntas y todo. En este caso, campeonas. Todo un orgullo para el club también. Sí, estamos re contentas.